¿Qué tal? Te saluda Carlos Rosales, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver las funciones índice y coincidir. Vamos a ver cómo estas funciones están reemplazando de manera paulatina la función buscarV. Y es que buscarV tenía algunas deficiencias, como es el caso en el que tú eliminas alguna columna, la función deja de funcionar, tienes que realizar la modificación de manera manual, o si simplemente en tu búsqueda tú no quieres buscar por nombre, como es el caso de esta matriz que tengo en pantalla, sino si yo quiero buscar por clave, pues la función buscarV no va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre la columna de búsqueda tiene que estar en la primera posición. Vamos a ver qué podemos lograr con las funciones índice y coincidir. Ejemplo, si yo aquí te estoy buscando por clave, voy a buscar la clave 015, me está dando la edad, que son 25 años. Si yo quiero buscar el nombre, yo aquí lo cambio, le digo que me dé el nombre de esta clave 015, que es Luis, la clave 036, que es Ana, la clave 025, que es Pedro. Si yo quiero buscar por nombre, pues simplemente aquí le cambio a nombre, yo quiero que me dé la clave, voy a buscar a Luis, por ejemplo, doy Enter y aquí está mi clave 015. Luis tiene la clave 015. Esto es lo que puedo lograr yo con las funciones índice y coincidir. Si yo me voy ya a una matriz un poco más amplia, yo busco mi clave, por ejemplo, la 04685, que es esta, y yo puedo buscar simplemente la descripción o la clave, que es la misma que tengo en la parte superior, o mi código de fabricante, o mi marca, o mi grupo. Y si yo elimino alguna columna, ejemplo, yo voy a eliminar marca, doy clic aquí en eliminar, o simplemente también con control y el símbolo de menos, en tu teclado, control y el símbolo de menos, también se eliminan columnas. Entonces, se fijan, no va a dejar de funcionar esta fórmula, yo ya eliminé una columna, voy a buscar el código del fabricante, ahí está, descripción del producto, ahí está. Me voy al 4700, que aquí está, que es un sensor, aquí está, sensor APC. Entonces, con las funciones índice y coincidir, aunque tú elimines columnas, voy a dar aquí este control Z, para volver a poner la marca, o también si tú agregas columnas, que recuerden que con el acceso directo, la tecla control más el símbolo más, es para agregar columnas. Entonces, simplemente, yo aquí selecciono esta columna, control y el símbolo de más, es para agregar columnas. Control menos, para eliminar columnas, entonces, aunque tú agregues o elimines columnas, tu fórmula no va a dejar de funcionar. Se fijan, aquí está el precio, la moneda, la marca, la descripción, ¿sale? Es algo que es un poco difícil de lograr, con la función buscar V. Bien, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver cómo lograr estos resultados. Me voy a ir aquí a esta pestaña, que se llama Productos 2. Si se fijan, aquí no tengo ya ninguna fórmula. ¿Qué resultados me da la función coincidir? Voy a utilizar esta celda, la voy a poner aquí en color amarillo. La voy a poner aquí en la parte superior, en color amarillo. Y aquí le voy a poner igual a coincidir. Abro paréntesis y me pregunta la fórmula cuál va a ser el valor buscado. Yo doy clic aquí sobre este valor, que es el que yo voy a buscar en mi matriz. Doy clic en coma, perdón, ingreso la coma. Después me pregunta cuál es la matriz buscada. Cuando yo hago esto, cuando yo busco un valor, la matriz buscada siempre tiene que ser la columna en donde se encuentra ese valor, que en mi caso es la columna D. Yo selecciono todos mis datos de la columna D. Ingreso la coma y me pregunta el tipo de coincidencia. Cuando estás buscando texto, mi recomendación es que utilices una coincidencia exacta. Ingreso 0 de coincidencia exacta. Y si se fijan, si yo busco, por ejemplo, mi código 4685, me da como resultado el número 2. ¿Por qué? Como yo seleccioné mi matriz desde el título, el título es el valor 1, este es el valor 2, por eso me da como resultado 2. Si yo busco este dato, el 4700, el resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Me va a dar como resultado el número 5. Vamos a ver, 4700, aquí está el 5. Si busco el 4702, pues me va a dar el 6, y así sucesivamente. Entonces, la función coincidir, me va a dar como resultado en qué fila se encuentra ese valor. Se encuentra en la fila 6, tomando en cuenta desde qué dato seleccionaste tu matriz. Como yo seleccioné desde el título, pues el título es la fila 1. Bien, entonces, esto es la función coincidir. ¿Qué es la función índice? Para poder obtener el resultado, yo aquí le voy a decir que quiero que me arroje la descripción del artículo, tengo que usar la función índice. Entonces, yo selecciono índice, abro paréntesis, me pregunta la matriz, la diferencia entre coincidir e índice, es que en coincidir tienes que seleccionar únicamente la columna, en la que se encuentra el dato a buscar, y en índice tienes que seleccionar absolutamente toda la matriz. Entonces, selecciono índice, abro paréntesis, me pregunta la matriz, mi matriz va a ser toda la que tengo aquí en la parte de la derecha. Recuerda que con las teclas control más shift, más tu tecla o tu flecha hacia la derecha en tu teclado, seleccionas toda la fila, con la tecla o la flecha hacia abajo, seleccionas todas las filas. Entonces, ya seleccioné toda mi matriz, me pregunta el número de fila, que recuerda que el número de fila se encuentra en la parte superior izquierda, que es lo que nosotros obtuvimos con la función coincidir. Yo voy a dar clic ahorita en esta celda, en la C8, que ya tiene el número de fila, coma, número de columna, en qué columna se encuentra la descripción del artículo, es en la columna 5, 1, 2, 3, 4, 5, sale entonces coma 5, cierro paréntesis, doy enter, y ya tengo yo aquí como resultado la descripción del artículo, usando la combinación de fórmulas de índice y coincidir, sale entonces yo aquí tengo los datos correctos. ¿Qué sucede si yo no quiero esto? Esto simplemente lo hicimos aquí en la celda C8, para que nosotros viéramos cómo funciona esta fórmula de coincidir, la voy a eliminar, voy a eliminar también esto que tengo aquí en la parte inferior izquierda, vamos a quitar esto, ya no lo necesitamos, ¿cómo sería mi fórmula completa? Pues simplemente si ya lo habías hecho en esa celda, nada más copias y reemplazas la fórmula, pero yo lo voy a hacer desde cero nuevamente, le pongo igual a índice, abro paréntesis, me pregunta la matriz, recuerda que cuando estás seleccionando índice, es absolutamente toda la matriz, coma, y me pregunta el número de fila, el número de fila nosotros lo vamos a obtener con la función coincidir. Y coincidir me pregunta el valor buscado, que mi valor buscado lo tengo aquí del lado izquierdo, es este, el que se encuentra en la celda B7, coma, matriz buscada, recuerden que en la fórmula coincidir, la matriz buscada tiene que ser la columna en donde se encuentra esa información, aquí está, coma, tipo de coincidencia, coincidencia exacta, cierro mi paréntesis, coma, y me pregunta el número de columna, que el número de columna va a ser la columna número 5, cierro paréntesis, y doy a enter, entonces ya tenemos aquí, este, el resultado que es la descripción del artículo, pero si yo quisiera que me diera por ejemplo el código del fabricante, yo tengo que completar esta fórmula, ¿por qué? porque yo aquí le estoy diciendo que quiero que me muestre la columna 5, el código del fabricante es la columna 2, entonces si sustituyo por el 2, ya me da cuál es el código del fabricante de ese producto, sin embargo yo quiero que esto sea automático, yo quiero que automáticamente me dé la clave o la marca, o la descripción del artículo, el precio, o la moneda, entonces para que esto sea automático, tengo que sustituir este número de la columna, por otro coincidir, ¿por qué? porque yo utilizando el coincidir, me va a dar el número de la columna, ejemplo, yo aquí le voy a poner igual a coincidir, abro paréntesis, este es el valor buscado, porque yo quiero saber, qué número de columna es, coma, mi matriz buscada es esta, que es el título nada más, porque va a buscar, ese valor nada más en el renglón, coma, tipo de coincidencia exacta, cierro paréntesis, y si se fijan, ya aquí código fabricante me dice que es la columna 2, clave es la columna 1, marca es la 3, y así sucesivamente, ¿sale? entonces, esto lo voy a utilizar en esta fórmula, yo simplemente borro mi columna 2, utilizo coincidir, abro paréntesis, ¿cuál es el valor buscado? es esto de marca, coma, ¿en qué matriz? pues es en mis títulos, coma, tipo de coincidencia exacta, cierro paréntesis, doy enter, aquí, la matriz, no la seleccioné, de manera adecuada, en este segundo coincidir, por eso me apareció, el error, entonces, lo que pasa es que aquí me está seleccionando, toda la matriz, voy a poner otra coma, para que no me seleccione toda, ahora sí, listo, selecciono nada más mi matriz, coma, coincidencia exacta, aquí vamos a poner la coincidencia exacta, y ya tengo mi form, ¿sale? si yo cambio, por ejemplo, en vez de marca, quiero ver el código fabricante, aquí está, si quiero ver la descripción del artículo, de otra clave, pues aquí está, automáticamente, ahorita lo que me ha pasado, era un error de una coma, simplemente yo aquí tengo, mi función, voy a agrandar un poquito, este texto, si vemos aquí con, F2, si bien aquí está, índice, la matriz, que está dentro de índice, es toda, para poder saber yo, el número de fila, utilizo coincidir, para que busque, la clave que es, AC4702, en donde, en la columna D, desde el D6, hasta el D171, y el 0, es porque quiero una coincidencia exacta, después, cuando quiero saber, en qué columna, pues yo utilizo el coincidir, y busco mi valor B9, que es el título, que es código del fabricante, en donde lo voy a buscar, nada más, en los títulos de la matriz, que es de la celda D6, hasta la celda J6, coma, que es nada más la fila, coma, coincidencia exacta, doy enter, y ya tenemos, este resultado, de manera automática, de esta manera, podrás utilizar tú, las funciones, índice, y coincidir, sin importar, si agregas, o eliminas columnas, va a seguir, funcionando, tu fórmula, y bien, pero qué sucedería, si yo quiero cambiar, mi columna de búsqueda, ya no quiero buscar por clave, quiero buscar por código, del fabricante, vamos a ver, cómo podemos realizar eso, aquí, yo simplemente tengo, mi columna de búsqueda fija, no, no cambia, si yo quisiera cambiarlo, en esta hoja, tendría que modificar, toda la fórmula, entonces, vamos a ver, cómo generar esa fórmula, desde cero, en esta matriz, un poco más pequeña, voy a borrar este, esta fórmula, que ya tenía aquí, que me daba, el resultado 3, yo aquí nada más, numere las columnas, numere las filas, para fines didácticos, no me sirven para nada, es simplemente, para no estar contando las columnas, no estar contando las filas, yo aquí si tengo, variable, la columna de búsqueda, por nombre, edad, clave, estado civil, recuerden que esto, de la lista desplegable, es únicamente, para no estar ingresando, la información a mano, en otro video, que puedes consultar, en nuestro canal de YouTube, puedes ver, cómo generamos, estas listas desplegables, simplemente, si tú, ahorita no sabes, cómo generar lista desplegable, puedes ingresar, el nombre de la columna, de manera manual, si yo voy a buscar, por clave, por ejemplo, aquí tengo, la clave 001, yo quiero saber, cuál es mi columna de búsqueda, entonces, utilizo, coincidir, valor buscado, es este, coma, matriz buscada, es mi renglón, para saber en qué columna, se encuentra ese dato, coma, tipo de coincidencia, coincidencia exacta, cierro paréntesis, y me da como resultado, el 3, que es mi columna 3, si busco nombre, columna 1, estado civil, columna 4, sale, voy a regresarme, a clave, después en fila, yo tendría que utilizar, otro coincidir, abro paréntesis, selecciono el valor buscado, que ahora es este, es el valor que estoy buscando, dentro de la matriz, me pregunta la matriz buscada, pero ahorita como es clave, recuerden que siempre que utilizas coincidir, tienes que seleccionar la columna, o la fila, en donde se encuentre, ese dato, en este caso es clave, coma, coincidencia exacta, voy a poner, aquí nada más actualizar el dato, 001, si se fijan, me dice que es la fila 2, aquí está mi fila 2, aquí está la clave 001, sin embargo, si yo no quisiera buscar por clave, sino por nombre, y le pongo Carlos, si se fijan aquí, la columna si me la mostró, que dice que es la columna 1, el nombre, pero la fila no, ¿por qué? porque no estoy buscando, por esta columna, sino que ahora cambio, y ahora es la columna E, entonces, no está automatizado, esta función, por el momento, vamos a ver cómo generarla, y para eso, vamos a utilizar, índice, ¿sale? cuando yo selecciono, índice, me pregunta, la matriz, que recordemos que en índice, es absolutamente, toda la matriz, coma, número de fila, pero aquí yo no sé, qué fila es la que, la que quiero mostrar, ¿sale? entonces, como no sé qué fila quiero mostrar, lo dejo vacío, selecciono, la siguiente apartado, que es el número de columna, ingreso la coma, me pregunta el número de columna, y aquí sí tenemos, el número de columna, que nombre es la columna 1, cierro paréntesis, doy enter, lo que va a ser, esta función, que acabo de asignar, como yo no sé, el número de fila, yo le estoy diciendo, que me muestre, todos los datos de la columna, si yo me voy a edad, se fijan, me muestra toda la columna edad, si me voy a clave, me muestra toda la columna clave, si me voy, estado civil, me muestra toda la columna, de estado civil, entonces, este atajo, es el que voy a utilizar aquí, en fila, ¿sale? esto nada más, yo lo puse aquí, en esta columna aparte, para que ustedes lo vieran, ya no me sirve, lo voy a borrar, en fila, ¿qué voy a hacer? voy a darle clic, en igual, voy a buscar nuevamente, por clave, por ejemplo, voy a poner 001, y en fila, le digo, igual, a coincidir, abro paréntesis, valor buscado, es este, el 001, coma, matriz buscada, como yo no sé, en dónde se encuentra, voy a sustituirlo, por el coincidir, que es el coincidir, que acabamos de realizar, ¿cuál es el valor buscado? perdón, es índice, este aquí ya me estaba, equivocando, es índice, me pregunta la matriz, recuerda que en matriz, tienes que seleccionar, absolutamente toda la matriz, cuando se trata de, la función índice, coma, número de fila, recordemos que no lo tenemos, entonces dejo el espacio vacío, ingreso la coma nuevamente, y me pregunta el número de columna, que el número de columna, si lo tengo aquí, cierro paréntesis, coma, coincidencia, exacta, cierro paréntesis, y doy enter, si se fijan claves, se encuentra en la fila 2, ¿qué sucede si selecciono la 015? es la fila 3, pero ¿qué sucede si busco por nombre, y busco a Ana, por ejemplo, doy enter, dice que Ana se encuentra en la columna 1, ok, en la fila 5, ok, sale, entonces con esto ya funciona, este, el obtener como resultado, en qué columna estoy buscando, y qué fila es la que me va a dar como resultado, y bien, ahora para edad, voy a utilizar, la función índice, me pregunta, la matriz, recuerda que en índice, es absolutamente toda la matriz, coma, ¿qué número de fila quieres? aquí lo tengo, coma, ¿qué número de columna quieres? como yo estoy, este, utilizando, o estoy cambiando, el resultado final, aquí tengo que utilizar un coincidir, lo voy a hacer aparte, para que la fórmula, en este momento, no esté tan larga, entonces, ¿en qué columna, o qué número de columna, tiene edad? acuérdense, coincidir, abro paréntesis, valor buscado, es este, edad, coma, ¿en qué matriz? pues en toda la fila, coma, coincidencia, exacta, cierro paréntesis, y doy enter, entonces, edad, se encuentra en la columna 2, clave, en la 3, estado civil, en la 4, ahora sí, utilizo índice, abro paréntesis, ¿en qué matriz? en toda la matriz, porque estoy usando índice, coma, ¿qué número de fila quiero? aquí lo tengo, coma, ¿qué número de columna quiero? aquí lo tengo, coma, coincidencia, exacta, cierro paréntesis, y doy enter, permítame aquí un poquito, cometí aquí un error, la fila, y ahorita borré nada más el cero, ¿sale? aquí dice estado civil de Ana, soltero, si cambio por edad, por ejemplo, yo pongo edad 20 años, dice estado civil soltero, si quiero buscar el nombre, dice que es Carlos, si quiero buscar por clave, 001, el nombre Carlos, o busco el 036, es Ana, o busco el 015, es Luis, ¿sale? si yo no quiero el nombre, quiero que me dé la edad del 015, aquí está, el 015 tiene una edad, de 25 años, entonces, con estos datos, yo puedo automatizar, esta información, entonces, con estos datos, yo puedo automatizar, esta búsqueda, porque yo puedo cambiar de clave, entonces, con estos datos, yo puedo estar cambiando, tanto mi columna de búsqueda, como mi columna, de resultado, si yo quisiera, no tener, estos tres fórmulas, que yo hice aquí, nada más, para que la fórmula principal, no estuviera tan larga, simplemente, lo que tenemos que hacer, es sustituir, por ejemplo, aquí dice que, es la, la celda L15, entonces, la celda L15, pues aquí la tengo, simplemente, copio, mi fórmula de coincidir, sin el igual, me voy, aquí, en lugar de L15, lo borro, pego mi fórmula, ahí está, doy enter, para salirme de ahí, y después, mi fórmula, que se encuentra en la J16, también lo voy a sustituir, aquí está, el J16, copio, hasta aquí, y, si me voy, a mi fórmula principal, en lugar de J16, pego, mi función, coincidir, listo, entonces, yo aquí, estoy haciendo referencia, ya algunas fórmulas, me hace falta sustituir, el J15, por ejemplo, aquí yo tengo el J15, simplemente, me voy al J15, copio, me voy a mi fórmula principal, aquí tengo J15, y pego, si se fijan, ya se volvió una fórmula, un poquito más compleja, pero si tú, la desmenuzas, la separas, o haces ejemplos, en algunas otras celdas, va a ser más sencillo, para ti, si se fijan, ya nada, se referencia a esos datos, yo ya los puedo borrar, estos que tengo aquí, los vamos a borrar, les voy a poner aquí, texto blanco, entonces, ahora sí, yo cambio por edad, busco el número 20, que es la edad, me está dando la misma edad, le digo el nombre, es Carlos, 25 es Luis, 26 es Ana, quiero que me dé, su nombre, y buscarlo por clave, 001 es Carlos, 025 es Pedro, pues listo, este, espero que este video, te haya servido, con esto ya puedes, apantallar ahí a tus colegas, apantallar a tu jefe, apantallar a tus colaboradores, este, con la utilización, de la función índice, en combinación, con coincidir, desde este momento, estoy seguro, que, este, tal vez, te va a causar conflicto, los primeros ejercicios, que hagas, pero, puedes cometer errores, este, después de 10, o 15 aplicaciones, que tú hagas de estas funciones, te vas a volver un experto, en índice y coincidir, y estoy seguro, que vas a dejar, de utilizar, la función, buscar UV, que tengas un excelente día, te saluda Carlos Rosales, nos vemos, en un próximo video, CERMEX consultores, acércate a los que saben,